Bienvenidos mis queridos hermanos a una nueva edición de Palabra Viva en este espacio de meditación. Y entramos en este mes desde las misiones y qué mayor misionera que nuestra Madre María. Es por eso que celebramos a esa gran mujer. Y el día de hoy el Señor nos trae un tema preparado para usted y para mí, así que prestemos mucha atención a lo que Él va a dar en palabras de mi hermana. Y como les digo, no estoy sola, sino que me acompaña mi hermana Marlene Álvarez desde la comunidad de Danly. ¿Cómo está mi hermana? Pues muy bendecida hermana Vivian, agradecida con Dios por esta oportunidad hermosa que nos da de poder compartir con nuestros hermanos estas pequeñas palabras, palabras que dan motivación y alegría. Así es, qué bonito saber de que el Señor para cada momento tiene esas palabras, ¿verdad? Como nos decía nuestra hermana, palabras de motivación, palabras de fuerza, palabras de agradecimiento para podernos dirigir a Él. Y es por eso mi hermano que en este momento yo le invito que ahí donde nos está observando, donde nos está escuchando, puedan entrar en una actitud de oración y pueda entregar al Señor todo aquello que le abate para poder ser dóciles a la voz de Él que ha depositado su Espíritu Santo por medio de nuestra hermana Marlene, que es Él el que va a hablar, no es ella. Ella solamente es un instrumento de Él. Así que le invito que ahí donde está mi hermano adopte una actitud de oración y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, hoy venimos ante ti, Señor, pidiendo tu santo y bendito Espíritu para que seas tú en este momento moviéndote en cada corazón que hoy decide recibir. Hoy te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se están uniendo con nosotros en esta transmisión para que llegues al hogar de cada uno de ellos, al lugar en donde están, Señor, toma cada una de sus necesidades, que puedan abrir sus oídos y prestar atención a lo que tú nos quieres decir por medio de nuestra hermana Marlene. De igual manera te la entrego en tus manos para que seas tú que la utilices como instrumento tuyo, Señor, y que puedas utilizar, utilizarla y darle palabras, palabras que sean de bendición y edifiquen a nuestra vida. Todo esto te lo entrego en tus santas y benditas manos, Señor, tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermana Marlene, continuamos. Pues muchas gracias, hermanita Vivian. Es para mí un placer, como les decía, poder estar con ustedes en este programa hermoso de Palabras Vivas, Palabras que nos llena, Palabras que nos edifica, Palabras que nos dan la fuerza para continuar siempre. Y como bien nos decía nuestra hermana Vivian, pues estamos en este mes de las misiones, mes hermoso donde nuestra Madre María nos convoca a orar cada día más, pero sobre todo con el rosario. Ya nos habían hablado, ¿verdad? Sobre este rosario hermoso, nos toca hablar sobre los misterios dolorosos. Los misterios dolorosos, pues nos narran desde la pasión y la muerte de Jesús en la cruz. Abordan el misterio doloroso, la pasión desde el Jexemaní hasta el santo sepulcro. Nosotros tenemos en nuestros misterios, en el tercer misterio, ya la coronación de espinas, la coronación de espinas. Esto lo podemos encontrar en cada uno de los evangelios, en Mateo, en el evangelio de San Mateo 27, capítulo 27, en el versículo 27 y 29. Y nos dice en el evangelio, entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y se la pusieron en la mano hecha una caña. Después, doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, salve, rey de los judíos. Y tras escupirle, cogieron la caña y le golpearon la cabeza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el meditar los misterios dolorosos para cada uno de nosotros es algo triste. Si tan solo viviéramos un momento lo que el Señor Jesús vivió, con solo ese caminato del jexemaní, ¿verdad? Hacia cada uno de nosotros. En el misterio de la coronación de espinas, y nos dice que se reunieron en torno a Jesús. Imagínese usted, al rey de reyes. ¿Para qué se reunieron? No para glorificarlo, no para alabarlo, sino más bien para burlarse de él. ¿Y qué nos dice ese, cuántos soldados había? 625 soldados aproximadamente eran los que estaban alrededor de Jesús. San Juan Cristóstomo hace notar que el infierno se había puesto en movimiento contra Jesús para aumentar sus humillaciones, dolores. Los soldados, claro, ellos pasaban ociosos su tiempo. Pasaban haciendo nada, por decirlo así, ¿verdad? ¿Pero qué sucede? Empezaron a burlarse de él. La misma escritura nos dice, empezaron a burlarse, a escupirlo, a bofetearlo, a golpearlo. Mas sin embargo, Jesús no decía nada. Callado, simplemente callado. Él estaba débil y cansado, con todo el cuerpo dolorido por la espantosa flagelación que había recibido. Por la fiebre traumática, por la sangre perdida, por la sed, por no haber dormido desde el miércoles. Imagínense, desde un miércoles él no había dormido donde lo habían apresado. Y otra cosa, por no haber comido desde la última cena que la tuvo con sus apóstoles. Qué triste para Jesús poder ver que él estaba siendo el rey del mundo, el rey de la tierra, el rey de todo el universo. Mas sin embargo, no había podido coronarse con una corona hermosa como lo hacen los reyes, sino que lo hicieron en forma de burla, burlándose de él. Jesús toma sobre sí, por amor al Padre y por amor a nosotros, el castigo que los hombres merecemos por nuestros pecados. Solo imagínense usted, hermanita y hermanito, Jesús, el rey, el dios del universo. ¿Qué ha hecho? Toma consigo nuestros pecados. Tomaron a Jesús y él con la cruz a cuesta salió hacia el lugar llamado la calavera, que en hebreo significa Golgota, la cruz de Cristo. Yo quisiera darles solamente unos pequeños datos a ustedes. ¿Cuánto creen que medía esa cruz? Medía tres metros y medio de larguero. Y el larguero transversal medía dos metros. Solo imagínense usted. Y tenía aproximadamente un peso de 80 kilos. ¿Qué significa eso? Con más o menos como 176 libras. Golpeado, abofeteado, con hambre, con sed y todavía cargando una cruz. Y sobre todo, podemos imaginarnos en este momento en sus hombros. Estaban golpeados, heridos. Heridos no eran tantas las heridas físicas, sino las heridas del alma. Esas heridas que nosotros, usted y yo, todavía le seguimos causando a Jesús. Y cargaba esa cruz con hombros adoloridos. Y más, iba cuando iba, porque esas calles eran empedradas o son empedradas. Y cada piedra que tropezaba, ese golpe iba a dar a su hombra. Solo imaginémonos. Cuando ya todo está preparado en movimiento, el triste cortejo. ¿Cuál era el cortejo que llevaba Jesús? El rey del cielo, el rey del universo. Va a la cabeza el centurión responsable de la ejecución. Seguido del heraldo que anuncia la causa de la pena. Después, seguidamente, va nuestro señor cargado con la pesada cruz, rodeado de cuatro soldados. Luego, un grupo numeroso de pretorianos. Como si fuera el peor malhechor de la tierra. Dos malhechores condenados a muerte. Y claro, como en todo, la muchedumbre criosa por aquellas estrechas calles, donde ni siquiera dejaban pasar al señor tranquilamente. Por fin, ya en la cumbre del Calvario, se impone el silencio. Ahora se oye con facilidad cualquier ruido. En este momento, podemos meditar y decir, Señor, cuántas espinas he clavado en tu cabeza. Cuántas espinas he clavado en tus cráneos, Señor, y te las sigo clavando. Pero el Señor reconoce que nosotros, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, el Señor se llena de misericordia y nos perdona. También nos toca el cuarto misterio, que es la crucifixión del Señor Jesús. Esto lo podemos encontrar en Mateo 27, del capítulo 27, del versículo 34 al 38. Ahí el Señor iba con su cruz, con la cruz al Calvario. Llegó hasta ese lugar donde le llamamos Golgota. El lugar donde Jesús perdería su vida. Jesús sería crucificado. Y qué triste siente cuando usted lee, lee esos materiales, lee libros y mira, usted se siente agotado, con ganas de llorar. ¿Por qué razón? Porque solo de pensar cuánto fue el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Nosotros como católicos nos duele saber de que nuestros hermanos no católicos no creen en el rosario. Y el rosario es algo bíblico, algo que esté en la Biblia. Cada uno de ellos, cada uno de los misterios es bíblico. Por eso se los nombramos y les decimos dónde los podemos encontrar. La crucifixión, como les decía, lo encontramos en Mateo, lo encontramos en San Lucas, lo encontramos en San Juan, lo encontramos en San Marcos. Ahí podemos encontrarlo. Pero en Mateo lo encontramos en el 27, capítulo 27, versículos 34 y 38. ¿Qué nos dice eso? El Señor dice, llegaron a un lugar llamado Gólgota. Esto es Calvario. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez crucificado, se repartieron sus vestiduras y echándolas a suerte, se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron un escrito, la causa de la condena. Este Jesús es el rey de los judíos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué triste, ¿verdad? Pero el rey de todo el mundo, el rey del universo, para ellos pensaron que iba a ser algo que lo iba a matar, porque el que moría en una cruz era maldito. Era maldito para todo el mundo. Con sus brazos abiertos y extendidos, cara al cielo, en aquella misma mano que el niño acarició a María en Belén, le colocaban un tosco clavo de hierro. Solo imagínese usted en este momento, un clavo de hierro. Jesús no se queja. Su rostro se contrae horriblemente. Debe de ser un dolor tan espantoso, un dolor incomparable el que pudo haber sentido Jesús cuando sintió ese clavo en su mano derecha. Y no quedándose así, nosotros nos quedamos sin palabras, porque no podemos describir ese dolor que Jesús pudo haber sentido. La cabeza maltratada de Cristo no puede descansar. Solo imagínese, ¿por qué no puede descansar? Porque en su cabeza estaban esas grandes espinas. Él sentía ganas de poderla recostar, pero no podía. ¿Por qué? Porque esas espinas afiladas se clavaban en su cráneo. Es bonito meditar en cada uno de estos misterios y qué bonito fuera que tuviéramos como más tiempo para poder explicar cada uno de ellos. Su brazo izquierdo recibe otro clavo. Luego los pies. Ya está en lo alto. Y junto a su hijo, al pie de la cruz, Santa María. Mira el rostro de Cristo. Manifiesta un dolor indecible. Su madre. Se cruzan esas miradas preciosas de mamá a hijo y de hijo a mamá. ¿Cuánto no se pudieron decir con esa mirada? ¿Cuántas cosas como hijo, como mamá, el dolor que sentía la Virgen María? Más sin embargo, me imagino que le debe haber dicho, ánimo hijo, yo estoy contigo. Sigue adelante. Yo sé que vas a lograrlo. Como toda mamá, deseamos para nuestros hijos, no sientan dolor. Nosotros queremos sentir como mamás el dolor de nuestros hijos. Jesús, el aire está silbando, pero apenas puede salir. Jesús respira hacia arriba, aspira un poco, pero no puede expirar. Tiene sed de aire. Tiene sed de aire, hermanito y hermanita. Como cuando usted padece de asma, que sus pulmones están llenos de aire, pero no los puede expulsar. Eso mismo le pasó a Jesús. Se estaba asfixiando. Se estaba muriendo porque le faltaba el aire. Sus pulmones estaban llenos, pero no los podía sacar. Pero cada vez que Él quiere hablar, por eso en ello tenemos las siete palabras. Cada vez que Jesús quiere hablar, sabe qué hacía. Cuando yo leí esta enseñanza, este material, este tema precioso, yo me sentí conmovido mi corazón. ¿Por qué me sentí conmovido mi corazón? De saber cuánto pasó Jesús. A veces no los presentan en estas películas, pero en estas películas no los presentan como debe de ser. Como en realidad pasó. Cuando lo leemos, imaginamos ese momento tan duro que pasó nuestro Señor. Es cuando meditamos y decimos, cada vez que lea esto rosario, cada vez que haga rosario, y medite en los misterios dolorosos, voy a cerrar mis ojos e imaginar cuánto dolor sufrió mi Jesús. Cada vez que Él quiere hablar, hace un esfuerzo sobrehumano, apoyándose en el clavo que le atravesaba los pies, superando el dolor que le produce, como lo que consigue aliviar y respirar y se desahoga. Solo imagínense. Tenía que mover sus pies, impulsarse de sus pies, para poder quitarse un poco el dolor, aunque sentía ese dolor más profundo en sus pies. Pero era una manera de poder sacar aquel aire que lo estaba ahogando. Junto a Jesús hay dos personas más que merecen la crucifixión como lo mereceríamos usted y yo. Porque le hemos fallado a Jesús. No le hemos fallado de una manera, le hemos fallado de mil maneras. Cada vez, hermanito y hermanita, que en este momento nos están mirando, a través de su yapa medios, solo quiero invitarlo a que cada vez que usted agarre una camándula en sus manos y medite en esos misterios dolorosos, piense en esa gran agonía que sufrió Jesús por ti y por mí. Ese dolor tan grande que él sintió, que no sea en vano. Cambiemos nuestra vida, que eso es lo que quiere el Señor. Que seamos santos como Él es santo. Y que cada día que podamos abrir nuestros ojos y contemplar un nuevo amanecer, le digamos al Señor, gracias. Gracias por darme tu vida. Gracias por ofrendar tu vida para que yo me salva. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a decirle al Señor que esa corona de espinas que fue clavada en su frente, que fue clavada en su cráneo, permite, Señor, que cada día yo pueda sentir esa agonía que tú sentiste. Que yo pueda, Señor, tan siquiera un poquito poder ver a través de mi pensamiento cuánto sufriste por mí, Señor. Ayúdame, Padre hermoso, a reconocer ese gran amor que tú tienes para conmigo, para reconocer que tú ofrendaste tu vida para que yo pudiera salvarme, para que yo pudiera tener una vida eterna. Cuánto pasaste, Señor, más sin embargo, no te quejaste, sino que seguiste hasta adelante para que pudieras seguir adelante también. Me has enseñado muchas cosas, Señor. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros también, Madre María, en todo este caminar y enséñanos a seguir, a sufrir contigo como tú lo hiciste. Amén. Gracias, hermana Marlene, por este mensaje. Creo que todos nos hemos sentido conmovidos por estas palabras. Como nos mencionaba nuestra hermana Marlene, es incomparable el amor de Dios, es incomparable el amor de Cristo, cómo entregó su vida a lo más preciado por cada uno de nosotros y cómo Él sufrió tantas dolencias por usted y por mí. Entonces, creo que es de mucha importancia darle valor a estas palabras que el Señor ha depositado hoy en boca de nuestra hermana Marlene y que la podamos poner en práctica. No seamos malagradecidos, hermanos, porque Cristo nos ama tanto que se puede entregar una y mil veces por nosotros, pero con eso no quiere decir que nosotros debemos de ser lo mismo. Nos llama a un cambio, nos llama a una transformación, nos llama a seguir ese caminar de misión, el poder proclamar su palabra, su reino a todas las naciones y ser como esa misionera María que estuvo al pie de la cruz y en todo momento con Él, a esa mujer que también no decía nada, todo lo guardaba en su corazón, porque sabía y tenía la convicción de que Dios estaba con ella. Entonces, hermanos, pongamos nuestra plena confianza en el Señor que Él ya hizo lo suyo, hizo su parte por usted y por mí, ahora nos toca a nosotros el poder proclamar esa palabra, ese amor que el Señor nos ofrece día con día. Gracias, hermana Marlene, por dejarse instruir por el Señor, por el Espíritu Santo, porque es Él el que ha hablado por medio de su boca. Amén. Y para despedirnos, hemos hablado mucho sobre esta mujer y por qué no darle esa rosa, por qué no ofrecerle esa oración, ¿verdad? Y es por eso que juntos le vamos a decir a una sola voz, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y antes de despedirnos, mis hermanos, también recordándoles de que pueden compartir este enlace con todas aquellas personas quienes ustedes tienen la posibilidad de hacerlo para poder ser más en esta familia de palabra viva y llegar a muchos hogares y corazones más. Muchas gracias, hermana Marlene, y nos despedimos de todos nuestros queridos hermanos. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Adiós, hermana Marlene. Adiós.